Luego de que se conoció que el gobierno federal destinó sus recursos en materia de seguridad para encontrar y recapturar al Chapo Guzmán, el señor Melitón Ortega, padre de uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que les da coraje este teatro, porque a más de 15 meses de la desaparición de sus hijos, el gobierno no ha querido encontrarlos. En la última reunión que se tuvo con Peña Nieto, pues ignoró la intervención de los padres a Melia. Hoy creemos que eso de encontrar a Chapo Guzmán, pues es una simulación que ellos hacen de manera corrupta. Hay una influencia ahí, hay tráfico de influencia, de relaciones, pues de esa manera ellos sacan, hacen que se escapa Chapo Guzmán para que enseguida digan que quiere recuperar la confianza de sus instituciones. Pero nosotros decimos que ese es un teatro que ellos están haciendo, pero que la gente consciente, la gente que conoce cuál es la conducta de las instituciones, creemos que no vamos a caer en ese juego. Nosotros exigimos al Estado que siga, pues con eso de que responda, que es parte de su obligación de encontrar los estudiantes y que deje, que dé todas las facilidades para que los responsables, tanto políticos como policíacos, tienen que estar en la cárcel, tienen que ser castigados. De lo contrario, compañeros, nosotros no vamos a parar como ya lo dijeron los compañeros, seguiremos en lucha. Es un coraje, tenemos un coraje por no atender este caso. Pero ese coraje se transmite, ¿verdad?, solicitando el apoyo solidario del pueblo de México y que el pueblo sepa que en este caso no puede quedar así. Al contrario, tiene que resolverse.